Saludos amigos del Padre TV, estamos aquí con Chávez Venegas nuevamente, la capitana de Puerto Rico. Primero, háblanos un poco de venir a jugar a República Dominicana. Cada vez que vienes se te ve la alegría realmente y la fanaticada te acoge. La verdad que me siento en casa cada vez que vengo aquí a jugar en el país de República Dominicana y contra República Dominicana también, nos reciben bien, sabemos que les gusta ese duelo del Caribe y las fanaticadas bien fobosas, bien buenas, nos transmiten esa energía de querer jugar un buen Bollywood. Hoy jugaron contra Cuba, se fueron a cinco sets y bueno, podieron lograr la victoria, ¿qué puedes decir de ese tremendo juego? Fue muy importante lograr la victoria porque nosotras no hemos tenido muchos sets en cinco parciales este verano, apenas este es nuestro segundo torneo, tenemos unas metas de preparación para el próximo torneo que es el clasificatorio del BNL y no queremos unos cinco sets, pero es necesario en el Bollywood pasar por esto y obviamente salir por la victoria para tener la experiencia ya que nuestro equipo es un equipo que está en su transición de generación. Sí, eso mismo te iba a tocar el tema, cómo es lidiar ya con un equipo tan joven, incluso el año pasado, si no me equivoco, vinieron juveniles casi todas y no pudiste participar en este Final Six del año pasado, pero en este veo que te integras y veo que la manejas. Háblanos un poco de esa experiencia de manejar esa juventud. La verdad no es difícil, se me ha hecho bastante fácil porque son nenas que tienen el deseo y el empeño de aprender y de mejorar. Creo que al contrario a nosotras las que ya estamos en salida, nos ayuda más a poder ver el Bollywood de otro punto de vista y poder adquirir otras técnicas para poder tener un equipo unido. Sí, hay una joven que nos llamó la atención el año pasado, apellido Soto. De hecho el papá jugó en la selección de Puerto Rico. ¿Qué opinas de esa joven? Ella tiene mucho talento, mucho potencial. Es una niña joven también. Viene de una familia de buen voleibol. Ella está también preparándose en su carrera para seguir dando lo mejor de ella. Nosotras las veteranas estamos contentas con todas las que se integren y vamos a recibirlas con los casos abiertos. Entiendo que ella va a estar en los próximos torneos desde el año que viene en adelante, la tienen en la lista de la O2. Así que nada, este año también tuvimos cambio de coach y el entrenador no pudo coger como quien dice su equipo desde cero y crearlo. Entonces, él prácticamente este año lo que hizo fue correr el ciclo como estaba desde los años anteriores. Y entiendo ya que el año que viene él va a empezar desde cero. Ahí poco a poco integrando a todas estas jugadoras a las prácticas, a los torneos y creando nuevos planes para nuestro futuro. Para finalizar, mañana se juega aquí mismo Puerto Rico contra República Dominicana. ¿Qué esperamos de ti y de tu equipo? De mí pues esperan mucha fogosidad como siempre, de mi equipo lo mismo. Siempre bonito jugar Dominicana versus Puerto Rico, ya sea en Puerto Rico o en República Dominicana porque a la gente le encanta. Sabemos que Dominicana es actualmente una de las potencias más grandes en el voleibol. Están dando cátedra a nivel internacional, así que va a ser muy bueno para nosotras para jugar mañana y prepararnos para los próximos torneos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana.